Lindsay Lohan se ha unido al esfuerzo de otras protagonistas de Mean Girls para recaudar fondos que ayuden a las víctimas del tiroteo de Las Vegas. La actriz quiere apoyar esta causa y no ha dudado en pedir a todos sus fans que continúen donando dinero. Lindsay se une así a Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Jonathan Bennett y Daniel Francis que organizaron esta colecta el día 3 de octubre a través de GoFundMe, sensibilizados por un terrible ataque que ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos. El objetivo es lograr 300 mil dólares que irán a parar directamente al National Compassion Fund, un programa del Centro Nacional para las Víctimas de Crímenes. Lindsay vuelve a dar muestras de su generosidad en un momento de emergencia social.